Bueno, entonces fuimos a traer a Don Lino, Don Lino lo fui a traer porque fíjese que la señora Olga me mandó un video de un TikTok que hicieron pero como acuérdese que si usted regaña al Julio, Doña Noemí se mete y ese es el problema que han tenido, por eso usted se fue entonces mire Don Lino, la cosa está así, yo lo fui a traer para que usted y enfrente Doña Noemí a ver qué dice Doña Noemí. Yo vine también aquí porque póngale aquí, ni yo soy dueño ni ella es dueña ella simplemente me corregió a mí pero como le dije yo, vos me corregió, pero vos no sos dueña aquí también porque ya vio que Julio anda haciendo cosas, se pasa de la medida que hagan y entonces la señora Olga me dijo, Brian mire hable con Don Lino, me dijo ahí le mando un video me dijo pues si yo se lo digo a Doña Noemí, ella sabe que me va a decir a mí ella es igual que Julio usted, no entienden tan bien, iguales son los dos, pero es que se llevan bien ella le hace al lado a él porque ella es igual, me da babosada porque, póngale que uno, cierto que tiene sus problemas con la mujer pero no de pasarse la medida también hombre, vea, ahora cuando ella no se pueda pues aquí por su camino pero no, no deja la golpeada así, por decirlo, o tratar hasta lo que tal vez no es vea, si, entonces va, mire pues, entonces entremos y escucha ahí está tu mamá entremos Don Lino, ahí está, la cara, aguanta va, aguanta la cara, vea ¿ya no es a mi? ¿ya no es a mi? es que venias a hacer otra vez aquí? ¿no tienes que acti likely por allá? es que yo vine aquí otra vez, como la verdad, bueno, va a ser ni dueña también claro que no, pero, estamos igualos todos aquí ya no quiero que vengas aquí, porque vos haces más por la gente por allá es que la gente tiene razón, vos, lo que pasa es que no entendes razón será ¿en qué forma tiene razón? porque ellos miran lo que uno hace bueno o malo y la gente si uno hace bueno, comentan bueno y si uno hace mal, comentan mal pues yo le doy la razón a la gente hacer bueno o hacer mal siempre la gente habla de uno no, no creas ¿y ahorita qué venís? porque la señora mandó un video audio no sé qué mandó ella y por eso yo vine aquí de aquí o de allá ¿comentario mal otra vez? ¿comentario mal otra vez? no disculpe ahí pero mire pues yo le tengo que dar lectura a los mensajes o los videos que sea mire las personas por ejemplo la señora Olga ella me mandó el link de un tiktok pero porque el Julio anda haciendo cosas malas ¿ya ves? ¿qué cosas malas? entonces mire pues eso no es por decir que ella se lo está inventando o es un chisme que ella esté mandando o con quererla o con quererla ordenar a usted ya que porque ella tal vez nos está ayudando nada que ver en eso vale ella simplemente me mandó ese tiktok ella me manda tiktok de lo que porque ella vio que en este video no sé qué malo pueda pasar porque la gente viene y corta el pedacito corta el pedacito así y ese pedacito lo sube lo mismo en ese tiktok cortaron el pedacito e hicieron un tiktok de ese video donde este hombre va a decirle allá como dijo tía Paola unas groserías entonces allá fue en cuestión que nosotros ni nos damos cuenta entonces no vayan a decir que yo llevo a Julio allá se mira que anda en moto porque yo no lo llevé a Jucho yo digo que él se debe ver picado el ojo porque digo yo que él a vigiar a la biselda iba digo yo y ahí estaban los patogos porque vos llegaste ahí a Jucho así se ve y que pero por qué le dijiste eso porque ella me decía que pero que le dijiste a Jucho allá pues nada lo que pasa es que yo le llevé solo unas bolsas así de ahora de complex mire no le dijiste nada pero vos se lo hacen moto yo digo que eso fue después que mucho la besó aquí Brian ella estaba bien enojada y me comienzo a decir que me tenía asco que no sé que vaya fútiles entonces mire veamos el tiktok que mandó la señora boca mire pues y rizala todavía él sí se recuerda de lo que dijo bajale volumen porque al final tiene música sí pero espérate cambia lo perdí él me comenzó a matar tarea también yo nunca he hecho pausado mejor me voy estúpida ahí me gasto para el nene no se haces así ya que no quiere ganar o qué vaya entonces no queda chingada pues ya no me vas a abandonar aquí asco ya hace hasta la mano ¿eh? ¿eh? otra vez hasta el pozo ¡ah! el pozo se bajaba ¡ah! ya ves si paus está bonito eso que va a ser Julio porque sos así tan coche que sos se bajaba al pozo pero ella comenzaba a decir que me tenia cuando la vencí aquí pues que le doy asco que no se que vaya y pa que ya no le dé asco mejor así a eso para la cara yo creo que hasta la pusa le mamas hasta la briselda y ni se bañaba la mujer cocha ¡ah! puchica vos ¿te das cuenta? él o sabes que va a hacer allá mira ¿qué cuenta nos damos aquí en la casa? como yo decía que yo le tenia asco pero yo le dije así ya viste ella te tenia asco y vos no le tenias asco a ella y dice que se la pusa le mamabas a la mujer esa para la cara vos Julio tenía un poco de gracia hombre o sea que vos vos te bajabas al como dijo doña ¿cómo se llama? para que al pozo para que pusa le mamaba ¿sabes? que cuchica no llega al pozo ni que nada yo no es un pozo yo no es un pozo directo chica mano si vos siempre le salaba julio ya vio que la gente de cuento con la vida se queja porque usted defiende al cucho ya viste que hija esa es la vida de nosotros estábamos aparte ya es la no que estén aparte sí yo que estoy aparte con tu papá que le voy a mamar las pijas mi huevo no la voy a mamar eso yo no hombre y si don linda te da más la cuquita tampoco tampoco veanlo yo mi persona sea que uno lo haga o se lo haga a uno uno tiene que cerrar la trompa si yo solo uno lo sabe pues si es cuestión de pareja nada más y como le voy a salvar a todo el mundo las cosas que uno hace pero mira y toda la gente sabe que vos la mamaba la pusa la mujer esa ya lo sepa y ella dice ay te tengo asco que no sé cuándo ahí está el detalle por eso es que ella no quería que este hombre la besara cuando este hombre besó aquí a la briselda la briselda se fue a lavar la boca y entonces dijo me das asco y ahora sale como ya le había mamado la pusa tenía asco que lo besaras vos a ella dios guarda eso era para eso es el colmo la desgracia mucha ya pasó ya pero ya viste ella viste eso es de coche no te da vergüenza mira que aquí no vives ni con mi mamá que te importa pues si tiene asco ya viste no te da vergüenza no me da vergüenza soy hombre aparte que se lo hiciera un hombre yo si te estaba consiguiendo aquella vez cuando ella llamaba por teléfono que te quedaras no te tenía asco ella pero desde cuándo empezaste a mamar cuquita no recuerdo pero ya no es la primera vez ya lleva rato si descarado pero solo con la briselda o con otra mujer solo con la briselda para que lo hagas con otra mujer tal vez con cuántos hombres meten las demás mujeres pero ella si te lo hacía vos si de plano le dio si todo lo de asco porque te tenía asco cuando vos la besaste y te decía ay que no me bese que no que no sé cuándo porque se recordaba lo que hacía eso que era para una persona que nunca jamás entonces por eso se fue a componer la boca la boca no los dientes no es boca los dientes pero los dientes se fue a dejar se le picaron los dientes porque se le puso los dientes de plano por estar chupando puso se le chingaron los dientes se chingaron los dientes o sea se pudre pues si porque no de ahí sale el wish pues Brian entonces al soco se le pudrieron de ahí le sale el wish de ahí le sale la menstrual a la mujer para la cara entonces eso porque lo hacía mucho le caer pues si no tienen asco digo yo yo fuera hombre ni a puta la mamá la puso ni la pijalo la puso como va a la puso a otra mujer pues si yo fuera hombre pues si eso ya se pasa de la media le puso al julio también que yo lo regaño va pero soy hombre pero ahorita me estoy dando cuenta como es de coche el julio ya vio y usted echó la chingada a un hijo ah pero porque la señora dijo que julio le pegaba a la mujer la gente tiene la razón ya ve como le dije yo la gente opina la ley mira tiene que comentar algo bueno o malo la abrazo aquí mire que te le diera un beso doña Michi no hombre muchas no se dan así coches le pegó el aliento aquí a la nariz así será corrige a su hijo nosotros nosotros no pero que se usted también hacía eso nosotros ni estábamos ahí qué mujer le van a dar ganas de besar al julio qué sello que así tienen ustedes también pero miren originales no han probado uno sabe lo que hago uno quiebre la trompa en un lado mire don Nino tiene que cavar sus dientes mire chino pero mire doña Michi ya no tiene sus dientes pero no es por eso pero no es por eso todos se les cavaron por ahora no es por eso no es por eso así te van a hacer agua mire no es por eso no es por eso acá lo vas a hacer 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 vayas por acá agradecemos por mí tener los dientes con mi cuerpo también por mí tener los dientes así te van a hacer en el culo y por eso te las muelas hasta el galillo te metía esa cosa qué puchica de plano si hacían a vos a mi hija vayas entonces por qué decís que por eso se picaron los dientes claro de plano si sos vos tal vez mamá te escucha en otras mujeres no porque yo estoy viejo viejo pero tú no tienes sus dientes pero vos de 20 años no tenías ah porque más que mucho chicle que vamos a hacer muchas palomas tal vez es rico mamá el cuca es rico mamá el cuca es rico están locos están locos de una vez Dios guarde no hablen eso delante delante porque igual igual y si tiene crema también ¿por qué me paga a mi? acaso le estoy diciendo eso a mi mamá pero por tu culpa esas las babosadas estás entrando usted se tiene que cavar sus dientes ah si pues mire todo short cosa no pero ya es mi edad mi edad es la mamá no es la mamá doña Minch a mi no te lo has dado a tu fin a mi no no pero ella sí no yo no tal vez vos fuiste tal vez vos te volviste pico que Dios te va a desobarte ¿sabes? no vayas para obtener pruebas que yo fui que ajá no mano yo no tengo esa costumbre de estar mamando de la pija al hombre chish no sé en qué pusa lo ha ido a meter yo va de mamársela mi huevo consejo a la mujer consejo a la mujer doña Minchicheno mami pues sí consejo ahí doña Minchicheno mami consejo ahí doña Minchicheno mami pues sí somos nosotros somos mujeres pero no sean burras están mamándole pico a los hombres pero es que en donde madre le iba a meter te vas a saber de quién es mi mamá Dios porque vos lo decís mi huevo a todos te vas a dejar tomando que te quiten los dientes y este ya no tiene ya ves te vas a fijar su hueso también no no a mi se me caeron por la edad o no le han salido usted más joven que el hino y ya no tiene dientes también tiene ocho días yo estaba trabajando en una bananera y como se hacían racimos de arroz para jalar los racimos estaba me caer una bananera se espozola se espozola se espozola se espozola no tiene otra que no caerse yo en bananera yo estaba con eso tan pobre mira chino chino tienes que caer tus dientes o no? si ya ves eso si yo eso si el chino mira no mamá los míos son originales don lino yo te lo he probado ahora ah? que? no mamá va así yo si se lo hago a mi hombre vaya a ver yo si pero es la seria es seria yo soy besta vayas aquí vayas aquí chino vayas aquí a ver y m